de cargos, aunque sean tristes, aunque sean así como un lamento, son muy bellos. Y bueno, y encontré unas palabras de Dostoyevsky que hablaba, yo siempre pensaba que la belleza es como un atributo, y Dostoyevsky decía que la belleza es algo terrible y espantoso. Y dice que lo espantoso es que la belleza no es solo terrorífica, sino también misteriosa. En ella luchan Dios y el diablo, y el campo de batalla es el corazón del hombre. Pero el hombre solo desea hablar de su propio dolor, y a lo mejor es lo que Carlos quiere de Gano. Bueno, que ese misterio de la belleza en realidad no me está contando su dolor. Bueno, espero que puedan leer el libro y que lo disfruten. Y bueno, y ahí uno a ver si realmente sienten lo que sentí yo y lo que quiso expresar Gano. Gracias. ¿Vos me dijeron? ¿Es algún libro? ¿Es algún libro? ¿Es algún libro? Esa parte de eso. No, no, no. Es la página 108, apartado se llama como una máquina de reacción, que en este caso está narrando Berta, no lo voy a leer todo porque no pasa largo, pero es una referencia de lo que antecede. O sea, Berta va a un curso sobre negociación, donde le pasan un video y le queda así como sonando para este video y dice una frase que dice Los humanos somos máquinas de reacción. Entonces, bueno, pueden estar ahí. Ella se pone a pensar en Manuel, ¿no? Si estuviera con Manuel. Dice, estaba claro que Manuel no era protector al estilo de cambio. Una vez se lo había mencionado y él me contestó que era yo quien no lo dejaba llegar, que ponía un muro entre nosotros. Me realicé a vestido de parapentista y a los cinco minutos seguí al club. ¿Cómo podía tener celos de mis amigos? Así estábamos. Yo no podía hacer nada. No era lección. Era un designio. Era consciente de que uno está completamente solo. El año anterior había sido la enfermedad del padre de Narcisa. Había estado con ella en el hospital. Los había visto. Ella mirándolo a los ojos, con la mano enriquecida entre las suyas, llorando, y él perdido en los territorios de la morfina. Pude ver que uno muere solo. Pero que uno esté solo no significa que deba aceptarse en la incomunicación con un habitante más de nuestra casa. Sentarlo a la mesa. Servirle el café al final de la comida. Hay una materia que nos diferencia del resto de las especias. Había leído un relato de Tabuchi. Se hablaba de la comunicación entre las gallinas, su imposibilidad de abrazarse en el acto sexual, y los esposos titánicos por hacerlo. Los humanos podemos. Y sin embargo, para la paz social es necesario aceptar que somos máquinas de reacción. La cuestión es vieja como el mundo, y yo no pretendía tener mi propia tesis sobre el mundo. Sobre llegar a una situación con él, con el mundo, no con Manuel, que permitiera habitarlo con cierta voz, cierta sensualidad, y sin vulnerar por eso los cambios éticos. Bueno, gracias. 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 No, apenas. Acá vos sos uno de los partícipes más. Pero no necesariamente de esto, sino de que parezca... No, esto, un poco colarme con Vero, que no hablamos del tema, pero hay algunas coincidencias. No por nada somos amigas, pero bueno. Lo escribí esta mañana, mi trabajo así medio personal, un poco serio, pero lo quería decir, porque es así como una pequeña cosita para Carlos. También a partir del título... Bueno, bueno, ¿por qué no hablamos? Porque... Y... Se refiere a la poesía, a partir del título, que también me dejó así cansando, esta cosa que ni siquiera es algo de... Bueno, es como algo más en cotoquía, pero bueno, no importa. La poesía es un ejercicio para la disimultad. Y dice que ella... En esta semana tuve en el cajón de mi escritorio el libro de Carlos. Es un recurso práctico que utilizo habitualmente porque trabajo atendiendo a abogados, un trabajo bastante horroroso, si uno pierde el hilo, como ocurre habitualmente, de la ficcionalidad de la institución. Cuando hablaba de la ficción, me acordaba. Y entonces se involucra en el problema que si no está la orden de pago, que si no sale una sentencia, y entonces un tipo está sin trabajo y no puede cobrar la indemnización, etc. En determinados momentos, tanto como un café o un respiro, es necesario entrar en otra frecuencia y un poema es un buen refugio. Unos minutos de poesía, dos o tres líneas y se renueva la sangre para seguir. Pensaba entonces en cuanto a cierta, sabiéndolo o no, el título del libro. Porque creo que la poesía es un ejercicio para la dificultad. Esa también es la idea tuya, pero bueno. Pero no fue muy obvia. Si hablamos de dificultad, hablamos de poesía. Vivimos en la dificultad. Nuestra cotidianeidad es difícil, engorrosa, pero en medio de ella, durante ella, la belleza nos toma por asalto, como un recurso para resistir el agobio de la existencia. Me llamó la atención el mismo poema que a vos, el de la cola del súper, que se llama Advertencia. En ese poema puede verse claramente la poesía irrumpe en el momento de la cola del supermercado. Entonces, ¿para qué sirve la poesía? Pregunta hueca, porque ¿para qué indagar sobre la humilidad de la escritura? Se escribe como despendio inútil, como lujo, como derroche, como gasto. Pero ¿para quién insista? ¿Para qué sirve? Y sirve para resistir la cola del súper, la espera en el banco. Es una buena práctica llevar en la cartera un libro de poemas y un anotador. Sirve para resistir el agobio, una finalidad eminentemente práctica. La poesía, como una planta silvestre, nace incómoda, un mastuerzo, un retoño de belleza en medio de la dificultad. Pensaba que no consigo poesía, sea que se escriba o que se lea, dentro de la comodidad o de la resignación, por ejemplo. La mirada poética, una mirada que para mí no admite impostura, vendrá en un momento de incomodidad. Aunque el que escriba esté en una playa mirando el mar, es incómoda porque es una mirada que no puede explicarse la belleza y mucho menos su necesidad, su aparición explosiva como quien anda en un campo minado. Por eso escribe, porque es como una manera de pescar lo que no está dicho, lo que se va a perder, hablando de esto de la verdad. Así que bueno, el consejo es llevar así en la cartera los poemas de Carlos a escuchar algo de música.